Buenos días, agradecer a todos ustedes que los he visto durante todo este tiempo, que se han preparado, que estuvieron trabajando, recorrer el distrito, entrenando y con toda esa convicción, pero por sobre todas las cosas, esa vocación, esa vocación de servir, de servir al ciudadano y a los argentinos. Por eso los quiero felicitar, uno se siente orgulloso de promover el teletipo del distrito, y como casualmente hoy me decía una señora en la calle del teletipo acá, se apretaba con un vaso, que había querido robar. Bueno, ustedes son los que van a brindar por la fragilidad de cada ciudadano maravilloso argentino. Y les agradezco también a su familia, como decía recién, decía recién Aníbal, la verdad que siempre es orgulloso, siempre es orgulloso de tener personas de bien, personas con convicciones, con la vocación de querer cuidarnos, de querer cuidarnos a todos los malvinenses. Y la verdad que aprovechando este agradecimiento, quiero recordarles una cosa que han dicho, Alejandro dijo una cosa desde lo común, y yo la verdad que me voy a hablar de eso. Quédense tranquilos. Yo voy a ser el próximo integrante de la mañana. Gracias. 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 Gracias Alejandro. Gracias a todos que nos quedan abiertas. Gracias a todos que nos quedan abiertas. Y la verdad que la red está bien bajando, que nos está acompañando Franco de la Puerta. Y gracias a todos ustedes por hacer que se den la realidad. Y entre todos aportemos una linda arena para que obtengan un marido de esa niña victoria. Muchas gracias. Gracias. Gracias.